Salvo que tengáis hambre y queráis comer algo en restaurante, os sugiero que subáis a mi humilde caravana y emprendamos un viaje inolvidable. La acusada nunca había mostrado señales de violencia física, pero esa noche su marido debió olvidar toda precaución y la golpeó en la cara, algo que nunca había sucedido. ¿Cuánto pesaba la víctima? 93 kilos. Era un hombre fuerte, deportista, mientras que la acusada apenas sobrepasa los 50 kilos y mide aproximadamente 1,60 metros. ¿Usted cree que si un hombre del tamaño de la víctima golpeara con saña a una mujer pequeña ¿se limitaría a dejar esas marcas superficiales? Con todos mis respetos, señoría. Señoría, la pregunta viene al caso porque fue la acusada la que declaró sentirse en peligro de muerte y actuar en defensa propia. No veo en estas contusiones leves tal grado de peligro. ¿Qué hace falta? ¿Un certificado médico para poder defenderse? Señor Letrado, permita al Ministerio Fiscal seguir con el interrogatorio. Sí, claro, cómo no. Muchas gracias, señoría. Sin duda nuestra sociedad está tan acongojada por eso que se ha dado en llamar de forma tan cursi violencia de género que ya nos parecen mucho más graves unas contusiones leves en el rostro que una asesina. Señoría, esto es... Conchita, perdóname, Conchita. Pero si yo te quiero a ti, Conchita. Yo te quiero a ti. ¿Tú quién eres? Juan. ¿Llamado? De viaje. Ese es su coche. No te ha dado ningún recaudo para mí. Que vendrá cuando pueda, que le esperes. ¿Dónde voy yo ahora, colega? Yo qué sé, coño, a coger setas. Tengo cosas que hacer. La puta te parió. Quiero un abogado. Me permito recordar que el acusado tiene todos los motivos para mentir. ¿Eh? E inculpar a otro. Este testimonio no tiene credibilidad. ¡Calla, por Dios! Que si Conchita se entera de esto... Ramón, tío, estás hecho un haya. Está que te muere. Que yo no me he liado con nadie. ¿Eh? Que fue cosa de ella, joder. Venga, ya. Que sí, hombre, que sí. Que yo no sé si es que estaba jugando o qué. Pero que fue cosa de ella. Pero si se ha ido por ti, ¿es porque busca algo especial? Ay, pero ¿qué va a buscar, hombre de Dios? ¿Qué va a buscar? Pero es un tío con mucho mundo. Y eso a ella seguro que le pone. ¿Tú te has fijado? El cuerpazo que tiene la niña. Una pasada. Una pasada. Bueno, eso mejor me lo dices tú, ladrón. ¿Qué has vivido la experiencia? Porque tener ese cuerpazo aquí, acoplado a tus caderas, tiene que ser como... Sí, sí, sí. Que no, que no, César, que no. Hombre, que no. Que no, que yo soy un hombre casado, César. ¿Puede ser que alguno de ustedes se tomara demasiado en serio ese guión? Quiero decir que si alguien como Dani, un muchacho introvertido y con pocos amigos, podría llegar al extremo de matar para ganar el juego. No soy de aquí ni de ningún lugar. Soy dueño de todo, pero nunca tengo nada. Buenas noches, querido público presente en la sala y muy buenas noches también a todos nuestros radioescuchas que desde sus casas nos siguen dispuestos a no perderse este gran acontecimiento. Porque de acontecimiento puede calificarse la presencia esta noche entre nosotros de una joven estrella que empezó su carrera unos pisos más abajo de donde nos encontramos, en la conocida sala Moroco, y que hoy luce su palmito entre lo más florido de la escena madrileña y española. Ahora, nos referimos, como ya lo habrán adivinado, a Elisa Pastor. Magnífico, magnífico, perdonen, pero tengo el corazón en un puño y la voz no me da para más. Qué portento, qué tango tan sentido. Muchísimas gracias, doña Elisa. Muchísimas gracias en el nombre de todos. Un fuerte aplauso para Elisa Pastor. Ya se sabe lo que pasa cuando se bebe, ¿no? Que te... Pero todo dentro de un orden, ¿eh? Sí, porque si no luego llega el desmadre y... En fin. Decía el poeta Saj Zabal, caminar es inocuo. Solo camina el que huye. Estante quieto. ¡Eretrís hija de puta! Mi nombre es Nordin, soy ciudadano sirio. Sin duda me confunde usted con alguien. En Siria es costumbre. Noche luna llena con bigote. Otras noches, sin bigote. ¿Qué le ha pasado a mi hijo? ¿Por qué está así? Su hijo ha inhalado mucho humo en un incendio. Dios mío, Sebi. Mire, mi hijo se va a morir, independientemente de lo que ha pasado hoy. Lo único que me preocupa es que sus últimos meses sean dolorosos, que sufra y no sea feliz. Sebi no tiene por qué sufrir. Quiero que nos marchemos ya. Solo quiero que vuelva a ser un niño normal, al menos el tiempo que le queda. Nos queremos marchar a casa cuanto antes. Por favor. Con Chillo y yo vinimos aquí pensando que éramos una pareja a prueba de bombas, pero la vida es así. A veces te pone una piedra en el camino y... Pero aún no. Mi matrimonio no se va a acabar aquí. No me apetece nada irme. Si todo empieza y todo tiene un final Hay que pensar que la tristeza también se va, se va, se fue. Le daba lo que se daba. Le daba lo que se daba. Y contigo la noche la pasé contigo.